Una pareja de Tiranosaurus Rex pierde a sus retoños tras el ataque caníbal de un rival. Pero la vida debe continuar. Como la mayoría de los dinosaurios, muy pocos T-Rex llegan a la edad adulta. Esta madre no ha tenido la suerte a su favor. ¡Suscríbete al canal! Estos T-Rex cazan en equipo para conseguir la mayor ventaja posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!